Yo soy Llorinjel Camaño Cruz, soy mixteco, originario de Acatlán de Osorio en el estado de Puebla. Tengo 25 años y soy etnocoriólogo. Creo firmemente que la esperanza de un México mejor se encuentra en la danza y música de los pueblos originarios y que el fenómeno migratorio es una realidad social la cual necesitamos vincularnos con los dos países. He sido danzante, bailarín y músico. Soy cofundador del Grupo Infantil de Tecuanes del barrio de San Antonio de la ciudad de Acatlán de Osorio y fundador del Grupo de Música Tradicional y Coñú. He escrito diversos artículos en revistas en la región mixteco. En el año 2014 realicé el primer encuentro de Tecuanes en la ciudad de Nueva York. Busco crear un espacio para todos los mixtecos que están interesados en un reencuentro social, en la esperanza y la búsqueda de una solución para todos los que aún no pueden regresar a sus pueblos de origen. Soy fundador y productor del proyecto radiofónico de Fandango en Fandango y cofundador del proyecto Hecho para Niños, Cuentos y Pazonear. Actualmente he realizado grabaciones discográficas con músicos que han dejado de tocar en su fiesta. Actualmente realizo grabaciones de música mixteca, principalmente música que se ha dejado de tocar como la música del Bajo Quinto Mixteco, la cual se había dejado de tocar hace 54 años. Hola, mi nombre es Miriam Pérez González y soy licenciada en etnocoreología. Y bueno, conozco ya desde hace varios años a mi compañero Yoringel Camaño Cruz, que también es etnocoreólogo. Hemos trabajado en diferentes proyectos referentes a la revalorización de la música y la danza tradicional de los pueblos originarios. Y bueno, yo puedo comentar que es una persona muy comprometida con el trabajo de respeto y difusión de la música y la danza tradicional. Siempre ha mostrado una actitud bastante aguerrida, siempre encuentra la manera de solucionar las situaciones para el bien comunitario y sobre todo pues que la música, la danza, la lengua puedan seguir vivas y puedan seguir funcionando dentro de las comunidades. También ha hecho investigaciones y trabajos en torno a la migración como una manera incluyente. Todo el trabajo que realiza mi compañero Yoringel es bastante incluyente a partir de distintas aristas, a partir de lo social, de lo cultural, de lo ambiental. Pues es una persona que se preocupa de manera global en las cuestiones comunitarias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ortega Sontoval. Nosotros le damos el respeto al joven Yoringel. Él pues ha respetado nuestra música y ha rescatado todo lo que nosotros tocamos tanto en los bailes de carnaval, tanto en los bailes del tecuani que él dice, tanto nosotros en músicas, otras músicas. Y así por lo tanto, nosotros, yo en lo personal, a él lo aprecio, lo tengo mucha estimación y él pues es una persona pues muy responsable, muy amigable, muy este, ¿cómo diré?, muy sincero para sus actuaciones de trabajo y por eso pues yo de mi parte, si él sigue continuando con esta actuación de trabajo, él llegará a un máximo lugar a donde él se merece de estar. Esto es lo que yo digo de nombre del joven Yoringel Camaño Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Álvarez Escamilla, conocido de este barrio San José de Gabino Barreda. Estamos aquí, en este lugar de domicilio de Juan Ortega, para ahora sí platicar con el joven Yoringel Camaño Cruz, es un joven pues que ha trabajado rescatando las costumbres del pueblo y pues ha venido aquí platicar con nosotros sobre danza de carnaval, que tiene poco que rescatamos esa danza de carnaval, que se ha perdido, es un joven responsable de su trabajo, que ha hecho pues que nos da mucho gusto que haya rescatado esa danza de carnaval de nuestro pueblo y pues le damos pues ahora sí reconocimiento por su gran trabajo que ha hecho, ha rescatado esa danza de carnaval y como él nos cuenta, ha participado también de Valle de Secuaniz, de los pueblos de Acatlán, en otras comunidades pues de nuestra región mixteca. Ciudadancia de Huachinto Inde, nombre es Yoringel Camaño, Necoachichillo, donde es Necoachinoño, Necoachiba, Necoachinii, y costumbre, Xinyo, Zabayle, Xixolo, en Yocanda, aquí es Mani, aquí es Kishikano, aquí es que se ha rescatado, aquí es que se ha rescatado, y ya va a Xinyo, y ya está aquí es Mani, el nombre es Yoringel Camaño, Cruz, se ve encia. Estoy muy convencido que es necesario cambiar folclor por respeto, los pueblos indígenas no son nuestros pueblos, los pueblos indígenas se pertenecen a ellos mismos, dejemos de decir que bonito pueblo indígena, no se vale sentirse orgulloso por un pasado de piedra, es urgente y necesario cambiar demagogia por concreción, exijamos justicia por estos pueblos que hoy nos dan rostro, y que nos heredan un patrimonio infinito, solidaridad para ellos, para todos aquellos que están luchando por un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!